Música Nos encontramos con el oficial internacional Rubén de Puerto Rico, hermano Rubén, Dios le bendiga. Amén, Dios le bendiga, es un privilegio estar aquí en mi tierra, Costa Rica, en esta convocatoria de Rey de Reyes y Señor de Señores. Esperamos grandes expectativas, Dios abre los cielos de bendición. Definitivamente creo que cuando el pueblo de Dios se reúne en esa disposición y sobre todo proclamar su señorío, va a haber un río de bendición extraordinario. Y esperamos cosas grandes de parte de Dios. Estamos esperando una delegación hermosa de 28 personas de Puerto Rico. Esta tarde con la ayuda de Dios estarán llegando, ya entrando la noche, la delegación de Puerto Rico para estar aquí en Costa Rica. Costa Rica se une a esta gran fiesta con Puerto Rico y así como todo, cada uno de nosotros venimos a esperarlo con mucho amor. Y un mensaje para Costa Rica. Bueno, Costa Rica, la expresión lo establece. Es una Costa Rica, pero sobre todo son hogares ricos de la bendición de Dios, de la presencia de Dios. Creo que va a haber un oasis de bendición maravilloso en estos días en que la obra del Movimiento Misionero Mundial estaremos convocados en este país tan hermoso. Y le invitamos, le invitamos para que sean partícipes del poder de Dios y sobre todo de la bendición que Dios va a derramar sobre este país tan hermoso.